Estamos presentando la trenzadora de queso tipo Oaxaca, marca Cromel. Hemos traído esta línea a México por tres razones diferentes. Primero, nos ahorra mucha mano de obra en el trenzado del queso. La máquina trenza corta y enfría el queso. Segundo, mantiene la tira del queso Oaxaca definida en la forma de trenza. Mucho queso Oaxaca que ponen en el mercado al vacío, después de un tiempo pierde la definición de la tira. Aquí mantenemos la definición de la tira porque está naturalmente en la trenza. Y después tenemos también un ritmo de trabajo que no es posible en sistemas de trenzado convencionales. Estamos manteniendo un flujo continuo de trenzado y estamos manteniendo la capacidad constante de la entrega del queso ya cortado, listo para el empaque.